como la vez iba a que le dieron a buscar por la la moto estaba la vergüenza fue para nosotros hasta va mexicana que me acuerdo que hasta gache la cabeza mira yo me encargo que esta te pague le digo porque qué vergüenza y para usted norma que ha cambiado en su vida que representa 6 años en 4k pues la verdad ha cambiado todo voy a resumirlo así ya puede morir en paz cuando yo incursé acá usted sabe que yo tenía un trabajo entonces se vivía una situación muy crítica de mi casa y éramos bueno ya mis hermanas ya se habían casado pero éramos tres pero como en ese entonces papá como que todavía estaba un poco enfermo entonces no salía como a trabajar solo le tocaba a mi mamá de lavar cosas así entonces habían veces de que nosotros aguantábamos hambre y todo pero ella siempre nos decía que si un día llegáramos a tener un buen trabajo que lo tomáramos y que supiéramos apreciar lo que dios nos había dado entonces recuerdo que esa vez que la gladi nos llamo porque ella siempre se daba cuenta de la situación que nosotros pasamos obviamente la familia entonces nos llamaban y entonces me puso a lavar un montón de trastes la hicida por un dólar y entonces yo lo hacía porque o sea no había nada entonces gladi como siempre nos andaba jalando para todas partes era igual que entonces ella como sabía la pobreza y todo nos invitaba al cumpleaños porque tendrían comida en ese tiempo ya había comenzado bueno anduvo un tiempo con él me habrá porque cuando el medicio el sabor plus anduvo con él con él sí sí no iniciamos nosotros primero pero él empezamos en marzo comenzó como en septiembre agosto del mismo año unos meses después el mismo año y entonces el mer comenzó aquí en la delicia fue creo que la gladi fue el pollo fue hueso la norma entonces pero de luego el mer se fue para san antonio ya creo su grupo entonces ya como por la norma está yendo a san antonio estaba muy difícil entonces mejor se quedó fuera pueden de lo que era el sabor plus y como las dos semanas quizás que ella estaba fuera y nosotros venimos acá esta poza que está que está aquí la gladi la la invitó él y le dijo mira como son primas y ella y ella siempre sabía o sea lo que nosotros pasábamos porque había veces que no había nada pues prácticamente en la casa entonces esa vez recuerdo yo que me dijo que estás haciendo como se habla yo le dije que porque no estaba porque estaba haciendo comida entonces me dijo venite para la posa no aquí te voy a dar comida y todo bueno y armando estaba ahí entonces me dice no le dije pero no hemos hecho nada le dije y nos va a estar enojada venite hombre me decía la gladi entonces después le dije y le dejamos ahí toda mi mami y entonces nos venimos para acá y fue donde nosotros empezamos a salir pero en ese entonces no era un hecho que nosotros íbamos a estar en el canal no que salíamos así como cuando ya no es mentira pues mentira pues prácticamente vaya después ya cuando cuando ya nosotros vimos que era bien chivo porque este maestro es buena onda nos ha querido con pollo campero jajajaja jajajaja no nos dejo mentira chino si no nos traía nos traía así el poco entonces nosotros por amor a eso veníamos no el arroz chino yo lo conocí yo lo conocí yo lo cocinaba el arroz chino ¿porque no lo hace? porque nadie le gusta con brocoli vegetales con pollo con camarón todo con huevos todos dijeron que no le guste ya la aburrió hermano hermano menor así me decía antes papayón me decía ahí la cocinamos nosotros atraía solo la masa para la masa cocinada y ahí le poníamos la salsa peperón y los ingredientes la poníamos en el horno ese de leña y después de prima los traíamos porque ya ustedes ya nada les gusta es que eso era antes cuando cuando ese era el amor el cariño o sea cuando la necesidad exacto y ahora prácticamente hay ahí hasta decepción da no tanto sí pero y nadie le hace caso si imagínense yo yo cocino digamos que no haya nada porque eso lo hacíamos fuera vídeo obra norma no había vídeo imagínense lo hiciéramos ahora vaya voy a cocinar bueno y muchas veces lo que hemos hecho vamos a ir a la presa vamos a hacer comida y el frente no llega a nadie cuando se celebraba un cumpleaños los pasteles antes creo que ni quedaban y nadie les hace caso no pero pero es que lo que ha cambiado eso pues la de tenerle aprecio las cosas sencillas eso que si uno comía un huevito picado con frijolitos eso era rico disfrutarlo sí o no que habían veces que el aglado y medio lo hacía porque como habían veces no traíamos bastante pero todos comíamos felices de veras irán a que que trajo con ese arroz curtido que más va a ser y huevo no de casualidad y de casualidad la yita no venden huevito pues y de casualidad la yita no venden un cartón de huevo Franklin va corriendo va a un cartón me estaba diciendo que él quiere cambiar vaya aja normal algo más que quiera agregar a usted entonces ahí es etapa era pero creo que también pasamos tristezas muchas cosas pero como todos éramos como una familia que todo como familia. Entonces nosotros siempre, no sé, era como una convivencia muy linda la que teníamos. Y la verdad en mí ha cambiado muchas cosas, creo que demasiadísimo. En estos seis años he logrado demasiadas cosas y todo gracias a Dios y al camarón. Y no sé, estoy como exageradamente agradecida y siempre me pongo a pensar cuando llevo así las cosas que he hecho. Por lo que antes yo andaba descalza, no tenía nada. Y hoy tengo esto y luego me pongo como a decirle a Dios gracias. Y a la vez siempre digo que Dios nos presta las cosas, no es que sean de licor, sino que solo es una presa para nosotros tenerlas. Pero sí, gracias a Dios, la casa de mi papá era una casa de adobe y ahorita estaba un poco remodelada y todo, imagínense. Y yo siempre decía. No tenía agua, no tenía luz, no tenía nada prácticamente. Acceso, nada. O sea, prácticamente en el desierto. Y yo siempre mi sueño era como construirle una casa a ellos. Yo quería botarles esa casa que tienen, entonces, pero ellos dijeron que no, que mejor la dejar así porque esa era la esencia de ellos, que ellos se habían esforzado tantos años para obtener la casa de adobe. Entonces, lo que hice fue remodelarla nada más. Pero sí, yo soñaba con una casa, pero para mi papá, no para mí. Yo no soñaba una casa para mí, sino para mi papá. Darles lo mejor. Por lo que no sé qué. Pero en lo personal han cambiado muchas cosas, en mí y todo, gracias a Dios. Y a él le devoló todo y a usted también por haberme dado la oportunidad. Porque recuerdo que cuando nosotros le pedimos así como, por ejemplo, el trabajo, usted dijo que no era un trabajo, sino que salíamos a divertirnos. Porque es verdad, en ese entonces nosotros no nos pagábamos ni nada. Era una diversión que nosotros teníamos. No le digo pues que por el pollo campero nosotros veníamos aquí a disfrutar. Pizza, todas esas cosas chino que él nos hacía, él nos preparaba. Pero cuando él hacía eso, solamente en la comida, además en las noches. Ajá. Pero nosotros por eso, por eso siempre, porque había veces que yo recuerdo cuando usted venía de San Salvador. Ah, de veras, qué pena hacía bastante. Ajá, traía, traía las cosas. Va a haber comida, decía uno. Ajá, está adentro. Sí, en serio, no es mentira. Sí. No es mentira, no me deja mentir. La Peppa, Miki, todo eso. Hasta ahí vamos todos. La Lidia. La Lidia llegamos. La Maruca, la, 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 cómo se llama, la Mónica. Todos ellos más hablando de la comida, ¿quién nos va a traer? Ah. Y por eso llegamos. Nada más llegaba yo, nada más iba pasando por el callejón, y de repente aparecía la gruña. Ajá. Ajá. Ya tenía la gruña de uno. No, era, era otra. Era un viejito. No, era una Nissan Pipe Thunder. Ajá. A ver, con lentes bonitos. Sí, me acuerdo que este maestro, siempre la gladi, como él le hablaba, la gladi, que está mejor iba a llegar, la gladi. Ajá, corría, corría el chisme. En ese tiempo creo que ni whatsapp existía, ¿verdad? Solo así por llamada normal, no comunicaba muy, decía, balacuato, nadie. Nada de eso. Nada de eso. Hace ahí ni señal de internet había, si no había ni señal de teléfono, en la delicia. No había nada. Si no había que para, 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 para subir, para subir los videos que se grababan, tenía que irme todos los días, desde Islas Delicias hasta la casa de San Salvador, para ir a subir los videos allá, porque no había internet, no había internet para nada. Y ahora que hay internet, pero que abundan los canales, decía, porque, ah, lucía, ajá, energía, pero... Lo poníamos en vivo y se vuelve todo borroso, mira. Sí. Trataban de poner, teníamos que ir hasta la casa allá para poder hacer un en vivo, más o menos. Antes en Guz no íbamos para, para allá, para los burdes, nosotros a hacer en vivo. Ajá. Si, todo ese, me acuerdo que ese teléfono no servía, pero la gran hija no llamaba, aquí iba a llegar a las 4. Antes uno no me sentía, con los teléfonitos de tecla y agua. Lo que decían ahora, la hora es... Solo tenía un huevo de la culebrita, sí. Ah, eso de la culebrita.